Quiero agradecerles muy especialmente a todas las compañeras y los compañeros de la agrupación José Ignacio Rucci por haberme invitado esta noche a compartir acá en la Avellaneda con ustedes este plenario de dirigentes y militantes del peronismo bonaerense. Hace algunos años, cuando el presidente Perón volvía a la Argentina dijo una frase muy simple que lo decía todo los peronistas tenemos que retornar a la conducción de nuestro movimiento lo dijo cuando llegaba a la patria bajo el paramo protector del más real de los leales de José Ignacio Rucci y hoy el desafío de los peronistas es retornar a la conducción de nuestro movimiento para volver a tener un movimiento donde haya debate, donde haya propuestas para que el peronismo recupere la audacia perodosa que siempre nos caracterizó y vuelva a proponer soluciones a los problemas que cotidianamente viven los argentinos. Para nosotros la política sirve cuando le cambia la vida a la gente no cuando le cambia la vida a los políticos que dicen actuar en nombre de los argentinos. Y hoy cuando vemos un peronismo vacío, sin contenido dedicado solo a confrontar en vez de resolver dedicado solo a discutir en vez de acordar dedicado a confrontar y pelear en vez de unir nosotros entendemos claramente que nuestra responsabilidad es retomar la conducción de nuestro movimiento y retomar la conducción de nuestro movimiento significa recuperar el mensaje de nuestro fundador el único heredero de Perón es la gente y hay que construir las alternativas y las herramientas para que el movimiento peronista vuelva a ser de propiedad de la gente en vez de un partido de los dirigentes un movimiento de la gente donde cada uno diga lo que piensa con libertad sabiendo que en un país donde está todo por hacerse bienvenidas sean las ideas vengan de donde vengan con tal de que nos ayuden a resolver problemas y esto significa ser peronista pensar con amplitud mirar a los argentinos con cariño y con afecto piensen como piensen porque somos todos parte de la misma patria y esto lo planteaba Perón yo no les pregunto de donde vengo de donde vienen sino que solamente les pido que estén de acuerdo hacia donde vamos y de esto se trata de recuperar el peronismo para volver a tener un país de la convivencia que es el desafío que los argentinos tenemos por delante tantos años de enfrentamientos estériles nos tienen que hacer repensar el mañana yo no conozco ninguna nación que haya progresado y haya logrado la felicidad de sus habitantes si esa nación se encuentra fragmentada dividida por aquellos que hacen de la división social su negocio para perdurar en el poder es necesario que los argentinos comencemos a ver el vaso medio lleno con todas las cosas buenas que nos unen en vez de solo criticar el vaso medio vacío con las cosas que nos faltan son muchas las que faltan y son muchas también las cosas buenas que nos unen necesitamos construir una Argentina de la convivencia la convivencia en lo político es construir una democracia entre políticos que se respetan y terminar con las agresiones inconsistentes de aquellos que se tratan como enemigos y que solo buscan la destrucción del otro los argentinos no quieren ver a su clase dirigente enfrentada solamente por la discusión de los problemas de esa clase dirigente que siempre son las candidaturas mientras que los problemas de los ciudadanos pasan a segundo plano y muchas veces no se tienen para nada en cuenta necesitamos entonces convivir en los políticos restableciendo el federalismo que perdimos la Argentina solamente vivió una etapa federal fue en 1974 cuando el presidente Perón sancionó la ley de por participación en la provincia la iglesia sancionada volvieron a un auténtico federalismo donde construyamos una nación fuerte a partir de provincias fuertes provincias integradas y quiero decirlo muy especialmente aquí en esta querida provincia de Buenos Aires la patria chica del presidente Perón y de Vita quiero decirlo aquí en esta provincia que perdió puntos de coparticipación durante aquel gobierno de radicalismo encabezado por el doctor Armentales que lamentablemente hizo que los bonaerenses que son recimendarios de miles y miles de argentinos de otros lugares de la patria que vienen aquí a encontrar o tratar de encontrar lo que no tienen en sus provincias de origen haya sido desatendido haya sido olvidado en lo que es la satisfacción de sus necesidades más importantes recién un compañero me decía vengo de su provincia en un lugar turístico pequeño y me encontré con agua potable y cloaca ¿cómo puede ser posible que en el conurbano bonaerense todavía siga habiendo tantos lugares donde no hay ni cloaca ni agua potable? el peronismo que nosotros expresamos el peronismo de la reconciliación nacional el peronismo que se siente heredero del mejor Perón del que aprendió del que volvió a la Argentina despojado de todo prejuicio del que vino a decirnos que para un argentino no había nada mejor que otro argentino del que olvidó persecuciones agravios de atriba del que estuvo por encima de la mediocridad de nosotros del que vino a decirnos hay un camino el camino es la unión es el federalismo es la convivencia aprendan a convivir nos dijo si no se ha mirado un abismo bajo sus pies y ese abismo es el que nos tiene mantra a él en este estado familias que han dejado de reunirse para no ver como sus hijos se pelean por culpa de la mala política hay muchas maneras de gestionar un país hay una que la estamos viviendo que consiste en enfrentar a unos con otros a ricos contra pobres a blancos contra negros a civiles contra militares a porteños contra provincianos tratando de esa manera que en la discusión queden fuera los temas importantes de la gente pero hoy los argentinos no resisten más discursos los argentinos no quieren seguir escuchando propuestas que son solo promesas fíjense yo escucho a muchos dirigentes peronistas que se llenan la boca hablando de la justicia social y de la necesidad de que los trabajadores progresen y ahora cuando llega el momento de cuidar el salario de cuidar el futuro de los que trabajan quieren hacer recaer el ajuste sobre la familia trabajadora argentina y hay otros que decimos cuando se discuten paritarias es cuando hay que demostrar que uno está del lado de los que trabajan y por eso en mi provincia con un gran esfuerzo de todos los cordobeses consideramos prioritaria de educación no alcanza con decirlo hay que tratar de pagarle a los maestros lo que se merecen mientras Cetera reclama 4.500 pesos de básico en mi provincia los maestros van a cobrar el salario inicial sin antigüedad de una maestra de grado 6.700 y cuando hemos tenido que discutir cuando hemos tenido que discutir paritarias ahora y nosotros decimos que la salud es importante el médico inicial que trabaja solo 35 horas en un hospital público en Córdoba gana a partir de este mes 9.000 pesos de bolsillo una directora de escuela con 10 años de antigüedad pasa a ganar 14.800 pesos de bolsillo un jefe de servicio médico de un hospital público con 15 años de antigüedad que es lo que se demora en la carrera médica en llegar hasta ese nivel pasa a ganar desde ahora 21.700 pesos de suave no es ni dádiva ni populismo porque la contrapartida de esto tiene que ser un buen servicio educativo un mejor servicio de salud una correcta atención al ciudadano por parte del Estado hablamos en Córdoba con los compañeros que son agentes públicos yo les digo muchachos ustedes no son los dueños del Estado los dueños del Estado son los contribuyentes que les pagan a ustedes un salario y si ustedes pueden hoy tener un salario sensiblemente mejor al que tienen en otras provincias la obligación de ustedes es atender mejor es no faltar es terminar con las licencias por tiempo prolongado por causas casi siempre difícilmente comprobables es necesario realmente atender con afecto y con cariño en el hospital en la escuela en el registro civil en cualquier repartición a donde haya un ciudadano que vaya a requerir la ayuda del Estado si realmente pensamos que el Estado es la criatura cultural más maravillosa de Occidente y que está creada para proteger a la sociedad civil hay que atender esa sociedad todos los días de la mejor manera y la mejor manera y la mejor manera de ser un ciudadano y estas cosas hacen también a la convivencia convivencia política respeto entre las distintas fuerzas nuevo federalismo argentino convivencia social reemplazar la soberbia por la humildad reemplazar la agresión por la convivencia y el diálogo reemplazar la discriminación por el cariño y el compañerismo hay que construir una sociedad nueva como los peronistas siempre hemos dicho basado en el amor los peronistas somos profundamente humanistas y cristianos que no me vengan a joder los peronistas somos los que las 20 verdades dicen a partir de allí queremos construir junto a todos nuestros pueblos hermanos un mundo en paz en esta sociedad violenta desesperanzada confundida en la cual vivimos en todo el planeta está surgiendo un nuevo liderazgo moral que está marcando un rumbo distinto para la humanidad y ese liderazgo moral es un cura de barrio que llegó a la más alta jerarquía en la iglesia argentina que hoy está desarmando una burocracia vaticana que se olvidó del cristianismo y que ha mandado a sus curas a militar a estar junto a la gente para ayudar a construir un mundo en paz un mundo donde no haya guerra donde haya diálogo y donde haya la posibilidad de articular una convivencia internacional ese liderazgo mundial que está ejerciendo el Papa Francisco que ninguna otra que ninguna otra figura hoy expresa con tanta claridad impidiendo el recrudecimiento y la invasión a Siria sosteniendo que ninguna guerra se soluciona con otra guerra pensando como piensa el común de la gente con el mejor de los sentidos el sentido común interpreta también lo que todos los argentinos estamos buscando paz convivencia respeto dignidad la convivencia social es necesario articularla de la manera que el peronismo siempre lo hizo para los justicialistas el capital es trabajo acumulado y nosotros siempre hemos dicho que creemos en la doctrina de la solidaridad entre el capital y el trabajo en un momento como este donde los precios suben por el ascensor y los salarios no trepan por la escalera donde la economía flaquea por desconfianza en la conducción del Estado Nacional sería el momento exacto para convocar un pacto social de precios y salarios que nos dé que nos dé tranquilidad y el sistema para derrotar la inflación inflación que día tras día se está comiendo el esfuerzo de los que menos tienen que son los que más necesitan que no es solamente un pacto de precios y salarios o más allá significa también reorientar el gasto público terminar con el despilfarro e invertir en las actividades generadoras de empleo y que beneficien de manera directa o indirecta a la gran familia de trabajadores de Argentina significa también redistribuir la riqueza del país sobre la base de un nuevo federalismo significa apoyar las concentraciones urbanas los procesos industriales las cadenas de valor las industrias capaces de generar nuevos empleos y mejores salarios para nuestra gente a la inflación se la derrota produciendo no llevando la tasa de interés al 28% como lo acaba de hacer el Banco Central de la República Argentina han tomado últimamente algunas medidas que lamentablemente es muy difícil de poder apoyar porque todos sabemos lo que significan las medidas económicas que buscan llegar a la plaza como dicen los economistas impedir el crédito lograr que la economía se enfríe para hacer bajar un proceso inflacionario que nos golpea tan duro nada de eso sirve ya se probó durante mucho tiempo en Argentina y los resultados siempre fueron malos los peronistas no nos podemos resignar a transitar rutas del fracaso que ya el país recorrió y por eso planteamos recuperar la conducción de nuestro movimiento para poder construir la Argentina de la convivencia la convivencia social la convivencia política y la convivencia económica en el pacto social porque esto también nos permitirá alentar la inversión de los sectores privados de la misma manera que aquí lo hizo el campo las más grandes inversiones en los últimos años en Argentina se produjeron con las inversiones que hicieron nuestros productores rurales en materia de nuevas tecnologías de producción agropecuaria hoy la alta precisión es lo que nos está permitiendo en materia de la producción granaria agroalimentaria en general que la Argentina pueda volver a ser uno de los grandes abastecedores de alimentos del mundo que viene y la convivencia en Argentina significa también ponernos de acuerdo de que mundo futuro queremos ser parte yo no quiero vivir en un país cerrado aislado que no sea objeto de inversión ni tampoco de ocupación ni de preocupación por ninguno de los otros países del planeta en primer lugar yo tengo en claro porque lo tenemos claro los peronistas que nuestra patria grande nuestra región se llama Mercosur y nuestra alianza estratégica con Brasil con el un país que los carabayos con Chile es el mejor camino para minimizar los efectos negativos de este universalismo que ya nos anunciaba el presidente Perón en aquel entonces y algunos dijeron se equivocó Perón él creyó que iba a haber una bomba de trigo y resulta ser que la tecnología hizo superar esto hoy hay un nuevo mercado de la demanda mundial ya casi el 40% del comercio mundial se produce en el eje Asia-Pacífico este año China está dispuesta a comprar casi un 40% más de productos agroalimentarios que el año pasado lo mismo ocurre con India y con otros países del sudeste asiático y fíjense ustedes en materia de producción granaria y agropecuaria en general el primer exportador mundial de alimentos es la República Federativa del Brasil Argentina es el tercer exportador mundial fíjense ustedes en una alianza estratégica entre el primero y el tercero si podemos o no ser los principales proveedores de alimentos del mundo que viene Brasil es el primer productor de etanol de caña de azúcar un combustible alternativo en un momento en que la llamada civilización del petróleo llega a su fin Argentina es el primer exportador mundial de biodiesel de soja y ya comenzamos a ser uno de los productores más importantes del mundo de etanol de maíz fíjense ustedes uno y uno si no podemos ser los principales proveedores de biocombustibles del mundo que viene además en materia de energía Dios ha sido generoso con nosotros a pesar de que no hemos tenido un plan energético y que hoy casi el 50% del total de nuestras exportaciones agroalimentarias lo gastamos en incorporar energía que debemos comprar en el exterior como había del gas del fuel oil que nosotros no producimos porque no hubo un plan que garantizara las inversiones adecuadas Argentina tiene reservas de gel gas de gel oil entre las más ricas del planeta de la misma manera que Brasil tiene la plataforma continental donde a 6 kilómetros de profundidad se encuentra uno de los reservorios de petróleo más grandes que tiene la humanidad hoy la alianza estratégica Argentina Brasil Brasil Argentina nos hace fuerte por eso me duele ver como se ha desperdiciado la posibilidad de estrechar vínculos entre nuestros dos grandes países hoy con Brasil la situación nos tiene con un semáforo en los amarillos ¿por qué? porque Argentina firma cosas que después no cumplen la relación con Uruguay está en uno de sus peores momentos porque después de que Uruguay plantó árboles durante 40 años recién nos dimos cuenta que iban a poner las pasteras ¿qué creen que ponían los árboles para que le den sombra? eso no hubiera pensado que le den sombra antes y haber vendido una negociación moderna civilizada entre dos pueblos hermanos para evitar los efectos contaminantes que perjudican el ambiente pero al mismo tiempo para garantizarle a un país vecino la potencialidad productiva que ellos buscaron durante tantos años las relaciones con Chile no solo por por la ansima por el gas por tantas cosas no son de las mejores con Paraguay tampoco con Europa están tratando de normalizarlas y a los Estados Unidos nuestro gobierno nacional les vive dando consejos de lo que tienen que hacer en este aislamiento ¿cuál es la política futura de Argentina? la política que los peronistas debemos plantear es la asociación estratégica con Brasil dentro del Mercosur pensando en ese mundo que está consumiendo cada vez más Europa en cinco años deja de ser el mercado de consumo más importante del planeta y pasa a ser del sudeste asiático ese mercado y allí hay necesidad de más cantidad y calidad de alimentos y nosotros podemos producir todavía mucho más de lo que producimos y si le sumamos tecnología y pasamos de ser exportadores de granos y de carne que también esos somos por las malas políticas ganaderas Uruguay exporta más que la Argentina y Uruguay para que ustedes tomen una dimensión es exactamente igual a mi provincia Uruguay tiene 170 mil kilómetros cuadrados de superficie Córdoba tiene 167 mil tenemos la misma población 3 millones y medio de habitantes Córdoba tiene más universidades y más producto bruto que Uruguay ¿cómo puede ser que ese pequeño país exporte más carnes que Argentina? además durante cuántos años escucharon ustedes decir los brasileños comen cebo carne dura carne dura son los primeros exportadores mundiales de carne y ¿saben qué hicieron? copiaron lo que Argentina hizo cuando fue exportadora de carne el número uno método que nosotros abandonamos de manera irracional quiero decirles con esto que hay una humanidad con un mercado de demanda distinta y los argentinos tenemos de todo para cubrir las necesidades de esa nueva demanda mundial no perdamos el tiempo en discusiones internas sin sentir a mí los otros días y hace pocas horas de nuevo me llamó un compañero gobernador y me dijo te necesitamos dentro del partido necesitamos que vuelvas yo le contesté pero nunca me fui ustedes se fueron los rojos donde siempre estuve y quiero seguir estando y si hay gobernadores que están en el PJ que tienen voluntad de que el peronismo vuelva a ser de todos y no de una cúpula de ocupación vuelva a ser el ámbito del debate como recién planteaba Claudia de las ideas nuevas de la reactualización de las que ya tuvimos es necesario entonces primero que se reinicie el debate segundo que se termine el fanatismo y tercero dejen de pedirle al partido adiciones incondicionales a un gobierno que cada día tiene más resistencia que amor si el partido sirve para rectificar el rumbo para corregir errores para terminar esta etapa de la mejor manera y preparar la que viene en buenas horas todos queremos estar ahí si el partido se democratiza si los liderazgos partidarios no se eligen por aparatos si llegamos a tener elecciones internas para elegir el próximo candidato presidente del peronismo con un mecanismo de elecciones regionales donde durante tres meses se comience a votar en Chaco corriente formosa emisión y después pasemos al gran Cuyo y votemos en Catamarca de Rioja San Luis Tucumán perdón San Juan y Mendoza y después votemos en la región centro en Santa Fe en Córdoba en Entre Ríos y después votemos en la Patagonia y a la semana siguiente terminemos votando en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal y se garantice las transparencias de los comicios y que todos puedan participar y que gane aquel que sea capaz de ganarse el amor y el cariño del pueblo peronista entonces habrá un solo peronismo y que sea la posibilidad pero si se dividida el movimiento a ver y a los compañeros que defienden el salario que defienden las organizaciones sindicales se los segrega se los maltraca si como dicen algunos cada vez que se discuten paritarias aparecen carpetazos que hacen que algunos se olviden de cuando crezó la inflación es muy difícil que podamos convivir de esa manera el peronismo necesita una dirigencia que sea leal a la gente ser leal a la memoria de Perón es ser leal a los reclamos del pueblo argentino hoy y tener las ideas para resolver esos reclamos esta provincia de Buenos Aires queridos compañeros y compañeras es sin duda el distrito más grande y más importante de la República Argentina pero en esta provincia no hay solo bonaerenses hay argentinos de todas las regiones del país y entonces eso también nos hace decir que resolver el problema del atraso bonaerenses no es problema solamente de los bonaerenses esta provincia merece un plan de salvaje nacional que nos permita aunar los esfuerzos de todos para resolver los problemas de la provincia porque sin resolver los principales problemas de Buenos Aires es prácticamente imposible resolver los problemas del resto del país creo que hoy eso es también plantear el federalismo en toda su dimensión y vayan mis últimas palabras para nuestra juventud nuestros jóvenes se merecen hoy nuestros jóvenes se merecen hoy un gran esfuerzo nacional por el futuro de todos ellos chicas y chicos desesperanzados muchas veces decepcionados sin esperanza son presa fácil de los traficantes y de aquellos que venenan a nuestra juventud hoy está de moda hablar del narcotráfico será por la serie de televisión que están dando ya hay muchos que son técnicos narcotráfico lo grave es que hay algunos que admiran los narcotráficos creo realmente que nuestros jóvenes se merecen un plan de salvataje nacional para la juventud nuestro camino es la educación la educación es el nuevo nombre de la justicia social en este siglo es lo único que permite el ascenso social la educación es lo más importante y tenemos que apoyar el proceso educativo desde todos puntos de vista el tema más grave es la capacitación de nuestros docentes saben que ocurre los alumnos son digital nacientes ya nacieron en el mundo digital en el mundo 2.0 y nuestros maestros están tratando de familiarizarse con el mundo digital hasta temen confrontar con los chicos que a veces saben más que ellos del uso de las nuevas herramientas informáticas la capacitación docente que es fundamental y para eso hay que mejorar el ingreso de cada uno de nuestros docentes Argentina tiene la decisión de invertir un 6% del presupuesto en docencia no es poco lo que pasa es que se lo invierte mal necesitamos mejorar la currícula de nuestras escuelas y necesitamos realmente dar todos los complementos necesarios para que los padres entiendan que la educación comienza en casa y continúa en la escuela para que los padres entiendan que no cumplen con su rol de padres dejando a los chicos en la puerta del colegio en el horario previsto y descargando la responsabilidad de la educación solamente los maestros necesitamos que haya otra vez una alianza estratégica entre padres y docentes para llevar por buen camino a nuestros hijos hay que terminar con el compinchismo irresponsable de padres que desconcienten a sus hijos cualquier cosa porque creen que de esa manera conquistan su afecto y su cariño hoy cuando un maestro llama la atención en clase si es una escuela urbana marginal aparece la madre y le pende un carterazo a la maestra y si es una escuela de clase media alta el papá va y presenta un recurso de amparo porque le están discriminando el nene cuando el nene a lo mejor lo que necesitaría es un buen correctivo y que aprena a los niños hay que recuperar la alianza padres maestros para darle futuro a nuestros hijos hay que construir escuelas en los planes quinquenales el presidente perón nos dejó nada más ni nada menos que 75 mil obras públicas a lo largo y a lo ancho de nuestra país y donde uno anda por ahí en los lugares más inhóspitos aparece una escuelita peronista esas escuelitas nacional con la casa para la directora para la portera en lugares a donde se preveía que iba a haber crecimiento demográfico y que algún día iban a estar llenas de chicos felices no solo hay que construir infraestructura hay que poner legadas a la educación en esta provincia que yo tanto quiero hace algunos años un grupo de chicas y chicos fueron secuestrados y salvajemente asesinados en La Plata por pedir el boleto estudiabilidad durante años se dijeron miles de discursos nosotros en mi provincia les hicimos el mejor homenaje en Córdoba todos los que van a estudiar todos los que van a enseñar y todos los que van a trabajar en las escuelas en los colegios o en las universidades viajan gratis porque nosotros soñamos con ponerle alas a la educación y esto es un esfuerzo recién veníamos acá y me pasaron con el teléfono segundo día de inscripción 85.000 inscritos tenemos hoy un cuarto de millón de cordobeses viajan gratis a estudiar y a enseñar si nosotros lo podemos hacer en Córdoba ¿por qué no lo podemos hacer en toda la Argentina? no se imaginan cómo ha crecido la matrícula universitaria y terciaria en mi provincia nosotros tenemos universidad en Río Cuarto universidad en Mija María universidad en Marcos Cuario universidad en San Francisco universidad en Río Tercero chicos que vivían a 70 universidad 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 universidad